...y vamos a entrar en un futbolista diferencial. Fue el protagonista del partido el otro día, más o menos puedes intuir quién puede ser. Yo creo que sí, ¿no? Rodrigo Sánchez, Don Rodrigo Sánchez, que ya ha dejado de ser Rodrigo. Don Rodrigo Sánchez. Y sobre todo lo queremos traer a colación por lo que viene haciendo, no solo por el partido de ayer, porque es muy importante que se entienda esa palabra que también comentamos mucho aquí en el Día del Betis y en todo el Verde, la meritocracia es un chico que, fíjense, es que pertenece al Betis Deportivo, es que ha jugado este año en segunda edición B. Por lo tanto, el crecimiento es exponencial. El trabajo de cantera, la fiabilidad de tantos profesionales que están en la ciudad deportiva, al final redunda en beneficio de que protagonistas como Don Rodrigo se vaya haciendo un sitio en el once titular. Su presencia en Copa del Rey, titular todos los partidos, veíamos ahí el mapa de calor y aquí sus principales habilidades en lo que llevamos de temporada y su presencia también en el campo. Exacto. Estas son las habilidades desde el punto de vista cuantitativo, es decir, todas las estadísticas recogen que Rodri tiene estas fortalezas, estas habilidades. La primera de ellas es el regate. Es un jugador que tiene un gesto técnico exquisito, pero cuidado también la creación de juego. Tiros lejanos, pases largos. En definitiva, un futbolista que si le juntamos a todo esto cuantitativamente la parte cualitativa de cómo se despliega una vez que empieza a rodar el balón, estamos ante un futbolista distinto, diferente. Y además yo creo que por méritos propios se está haciendo con esa segunda línea de medias puntas que es muy complicado con la competencia que tiene. Y aquí la progresión con el balón, su campo de actuación, ¿no? Su campo de actuación con el balón y sobre todo cuando lo tienes, ¿qué hace? Que es muy importante. Es un jugador vertical. Se ve en todas las conducciones que realiza la portería rival, de manera progresiva, de manera profunda, las carreras que también realiza. Se ve que va volcado por la derecha, ¿no? Un poquito él o entra a pierna cambiada o en la media punta. Exacto. Esa polivalencia final...